Ando borracho Ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte despreción Yo, yo que tanto te quise en la vida Derriba en los barrios Sinaloa Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Esa gitana lo ha adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino cambió su rumbo Mi corazón se quedó muy lejos Y ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte despreción Dios, yo que tanto te quise en la vida Y yo que tanto lloré por tu cariño No me extraña la vida Yo, yo que tanto me Hintertel